La Sociedad de Alianza Obrera Pasajeña ya cuenta con un nuevo directorio, luego del desarrollo de las elecciones en dicha institución, donde la lista presidida por el doctor Luis Brito fue la ganadora. Asimismo, el nuevo presidente reconoce que será un duro trabajo, pero donde se espera buscar la unión de los socios para juntos poder sacar adelante a esta reconocida institución del Cantón. Bien, estamos sumamente contentos quienes formamos parte de la nueva directiva porque el apoyo ha sido masivo, ha sido total de todos los que están aptos para sufragar. Esto demuestra la credibilidad de quienes entramos o conformamos esta lista. Las personas que nos van a elegir saben que nosotros vamos a hacer, vamos a unificar y vamos a sacar adelante a esta institución que tanto lo necesita. Solamente para muestra de lo que hay que hacer aquí. La institución tuvo a la deriva ocho meses, es decir, no había directiva por disposición del Ministerio de Inclusión Social. Hoy nos toca a nosotros, en primer lugar, hacer una fiscalización, pero no para perseguir a nadie, sino para saber en qué estados recibimos la institución. Son ocho años, ocho meses de desgobierno que implican que hay que volver a organizar todo. Entonces, para eso estamos aquí y gracias a la buena voluntad de los compañeros que aceptaron conformar esta directiva. ¿Por qué? Porque estamos seguros, como bien usted lo dijo, señor periodista, el trabajo es arduo, es largo. Tantas cosas que hay que hacer en esta institución que lleva 92 años, un poco más de tiempo y llega al centenario. Para garantizar el normal desarrollo de esta actividad, de este proceso democrático, el MIES envió a un delegado, el abogado Romero en la mañana y en la tarde está aquí la abogada sí mismo, el asesor jurídico del MIES, con la finalidad de evitar y que se tergiversen las cosas, porque muchas veces nosotros somos muy buenos para emitir comentarios sin tener una base suficiente. Y en base a la experiencia que pasó con asambleas anteriores, por eso es que está la presencia de esta persona aquí. Invitamos desde ya a todos, aquí no hay ninguna bandera política, aquí todos somos de la sociedad Alianza Obrera Pasajeña, todos nos necesitamos para sacar adelante esta institución. Los invito cordialmente a los que estuvieron y a los que por cualquier motivo no han venido a sufragar, ponerse al día para comenzar a trabajar a fortalecer esta institución de la cual nos sentimos orgullosos de pertenecer. Muchos somos jubilados, otros están comenzando, pero todos nos persiguen el mismo fin. ¿Cuál es el bienestar y la superación de esta institución?